Hola, muy buenas tardes. Soy Claudia Mendoza y los estaré acompañando en el transcurso de esos 30 minutos de información. El 2013 es el año de entrenamiento y reentrenamiento de todos los hombres y mujeres del Ejército Nacional. Es por eso que desde ya se inició la creación de nuevas unidades militares dedicadas exclusivamente a la instrucción y el entrenamiento militar en diferentes ramas, como tiro, asalto aéreo, pistas de derechos humanos, entre otras especialidades, con el fin de tener soldados con una excelente preparación tanto física como intelectual. Como parte del año del entrenamiento y reentrenamiento del Ejército Nacional, el comando de la institución dio inicio a esta campaña en una ceremonia militar llevada a cabo en el fuerte militar de Tolemaida. El objetivo fundamental es poder alcanzar los objetivos que se trazó el plan de campaña Espada de Honor, el plan de guerra Espada de Honor del Comando General, y para ello vamos a mejorar, perfeccionar en la búsqueda de la perfección del entrenamiento de todos y cada uno de nuestros hombres y mujeres al servicio de la fuerza. Y es que para reforzar el tema del entrenamiento de los hombres del Ejército, ya se tiene prevista la creación de nuevas unidades dedicadas específicamente a este tema. La activación de los centros de entrenamiento básico de brigada, ellos van a funcionar a lo largo de cada una de las divisiones. La idea es tener por cada brigada territorial en el país estos centros, al mando de un señor teniente coronel o un señor mayor, con un grupo de oficiales y suboficiales idóneos en la instrucción que van a recibir una capacitación en el área técnica, táctica, humanística, psicológica y física. Vamos a hacer dos disparos a la cancha número cuatro, ¿listos? Y los instructores que estarán en estos lugares contarán con la más alta preparación para aportarle a sus subalternos conocimiento en diversas áreas. Oficiales, suboficiales, algunos soldados que sirven como auxiliares en la instrucción, algunos soldados profesionales. En el campo de la cultura física se van a seleccionar las mejores pruebas físicas. En el campo del tiro vamos a seleccionar a los mejores tiradores para que hagan parte de este grupo de instrucción, para que le enseñen a los soldados cómo se disparan las diferentes armas con las que cuenta el Ejército Nacional. También se intensificará el entrenamiento de los oficiales y suboficiales que ingresan o mantienen su antigüedad dentro del Ejército Nacional. El Ministerio de la Defensa Nacional ha asignado unos recursos que lo llamamos el recurso extraordinario, donde estos recursos son muy valiosos para incrementar los conocimientos de nuestros hombres, especialmente en la capacitación en otros ejércitos. Otra área que también tendrá gran valor será el intercambio de experiencias entre el Ejército de Colombia y los de otros países del continente. Tenemos unos convenios con Panamá especialmente, donde llegan diferentes alumnos a la Escuela Militar de Cadetes, a las escuelas suboficiales, que están recibiendo la capacitación que recibe el cadete, el alférez en nuestra escuela, y reciben el grado de oficial del Ejército Nacional y se van a desempeñar especialmente en Panamá. Para la institución es claro que una buena preparación es el camino que asegura la victoria.